del vehículo placa 86-8036. Le vamos a agradecer que se presente en el lugar donde lo estacionó. Vehículo placa 86-8036. Muy bien, vamos con las regalías a ver cómo nos va. Gracias. Reitero, los números que vamos a indicar ahora son los que están al reverso del gafete que se les entregó en un adhesivo de color verde. El número 86-86. Venga, compañero, por favor. Número 189-189. Verificar que sea el 86, por favor. 189-189. Alguien con el 189. Número 15. 15. Número 15. La siguiente persona favorecida tiene el número 174-174. Allá la compañera. Allá tenemos una señora. Número 94-94. Número 50-50. Número 50-50. Número 50-50. Número 50-50. Número 176-176. Número 181-181. Número 109-109. Número 50-50. Número 9. Gracias. Próximamente seguiremos con las regalías. Vamos ahora a dar inicio con las presentaciones. Seguidamente, la charla denominada Sistema Nacional para la Calidad en Costa Rica, a cargo del licenciado Orlando Muñoz Hernández, quien es ingeniero químico con una amplia experiencia como asesor industrial y promotor de programas de apoyo PYME, además de ser un profesor destacado en diferentes instituciones de educación superior. Él es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y miembro de la Comisión Interministerial de Carácter Consultivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior. También es asesor en temas de calidad en el marco de la Ley 8279 del Sistema Nacional para la Calidad. Escuchemos al señor Orlando Muñoz. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Primero, agradecerle a la organización esta amable invitación al Ministerio de Economía. Segundo, felicitarlos por este bonito ambiente que tienen durante esta actividad. Realmente nos sorprende la organización que se tiene, los regalitos que les están dando. El almuerzo que acabamos de recibir, pues esperamos que no nos cause mucho sueño, que sabemos que esta es una parte, una de las más difíciles en actividades donde se llega a escuchar gente, a veces a veces el tema no nos interesa mucho y también influyen otros factores. Pero, bueno, yo voy a tratar de brindarles a ustedes alguna información sobre el tema de calidad. Si bien es cierto, trabajo en ese ámbito, yo creo que la calidad puede tener distinto significado para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si acabamos de recibir un almuerzo, todos habremos calificado el almuerzo con un cierto grado de calidad. Algunos posiblemente dijeron, esto le faltó algo o esto estuvo bien. También, si vamos de compras al supermercado y, qué sé yo, compramos carnes, vamos a ver que para las carnes también vemos ciertos tipos de calidades. Por ejemplo, si ustedes se fijan en un supermercado y van a comprar una carne molida, les van a ofrecer carne molida premium, carne molida especial, carne molida popular. Bueno, son grados de calidad que el comercio ha puesto al servicio de todos. Si vamos a utilizar un taller de reparación para nuestro vehículo y le van a arreglar la llanta, y si la llanta luego de la reparación les funciona bien, ni siquiera pensamos si el servicio fue de calidad, únicamente no nos damos cuenta, seguimos manejando el vehículo y ahí sigue la llanta. Pero si la llanta se nos vuelve a desinflar, vamos a pensar, bueno, algo no estuvo bien, vuelvo al taller. Ahí, ¿qué pasa? La calidad del servicio no funcionó. Entonces, tuve que regresar al taller a invertir nuevamente tiempo y tal vez un poco más de dinero. Pero, ustedes que están en el campo turístico, lógicamente uno si va, visita la playa, la montaña y se queda, se hospeda en un hotel, pues uno espera como usuario que el servicio que recibe de ese hotel, pues sea de buena calidad. Pero, como les dije, la calidad tiene distinta percepción para todos. Al final, lo relacionamos en cierta medida con el costo que pagamos por ese servicio o por ese producto. Pero también, en los últimos años, se ha venido trabajando de que la calidad debe estandarizarse. Y por eso, en nuestro país, desde el 2012, se promulgó la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, para buscar una estandarización en materia de calidad, que posiblemente no abarque todos los productos y servicios que nosotros consumimos, pero que en alguna medida, eso nos puede llenar de satisfacción de lo que adquirimos, comprando un producto o adquiriendo un servicio. Yo quiero mostrarles, antes de continuar, quiero mostrarles un pequeño video, un pequeño video que no dura mucho, para que vean ustedes qué percibimos de ese video. Déjenme un momentito, a ver si por aquí me ayuda. Ok, aquí está. Desde que el comercio toma auge en las antiguas civilizaciones, evaluar la calidad de los productos reviste vital importancia. En este mundo globalizado, podemos trasladarnos de un lado a otro, comprar y vender productos en casi todos los países del mundo. Todos somos usuarios, compradores de electrodomésticos, dispositivos electrónicos, alimentos, medicinas y servicios, y esperamos que estos productos sean de calidad. Hoy, la globalización exige a los países productores, importadores y exportadores, reglas claras que permitan el desarrollo del comercio y la confianza de compradores y consumidores. Esto se logra por medio del Sistema Nacional para la Calidad. Un Sistema Nacional para la Calidad es un engranaje compuesto por metrología, normalización, reglamentación y acreditación, que vigilan para que los productos y servicios cumplan especificaciones definidas en los mercados y por las autoridades de gobierno. Para hacer que este engranaje funcione, es necesario que cada integrante del sistema actúe de manera correcta, brindando servicios de calidad y de manera conjunta mejorar y fortalecer dichos servicios en beneficio de la sociedad. Los instrumentos de medición se encuentran en todas nuestras actividades, desde que nacemos hasta que desaparecemos. Verificar que los equipos de medición midan correctamente es una de las tareas más importantes que se llevan a cabo en los países a través de la calibración de los equipos. De estas actividades se encarga la metrología, ciencia de la medición. Los requerimientos técnicos en algunos casos surgen del consenso de actores del mercado que buscan proteger los intereses de los ciudadanos, como la salud, la economía, el ambiente. Si esto se hace de forma voluntaria, se le denomina norma técnica. Cuando los requerimientos son disposiciones establecidas por los gobiernos, son de cumplimiento obligatorio. Entonces se denominan reglamentos técnicos. Las normas y reglamentos técnicos se evalúan a través de ensayos, inspecciones, calibraciones y certificaciones. Estas actividades son realizadas por laboratorios de ensayo y calibración, organismos de inspección y organismos de certificación. Estos a su vez deben ser evaluados por organismos independientes de acreditación. Así se garantiza que cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, métodos validados y confiables, procedimientos documentados y que los instrumentos que utilizan para realizar la evaluación estén debidamente calibrados. El organismo de acreditación debe ser reconocido por los foros internacionales. Nuestro país cuenta con un sistema nacional para la calidad que debe fortalecerse. Cada día crecen nuestras exportaciones e importaciones y se hace necesario potenciar la competitividad del país por medio del sistema nacional para la calidad. En mayo del 2002, el Gobierno de la República promulgó la Ley Nº 8.279 del Sistema Nacional para la Calidad, SNC, con el propósito de establecer una estructura de calidad que favorezca la competitividad de las empresas nacionales, la protección de los consumidores e impulsar el desarrollo económico y comercial del país. El sistema se compone de un Consejo Nacional, Organismo Estratégico CONAC, Entes Técnicos, Entidades de Apoyo, Sector Público, Sector Académico, Sector Privado y finalmente los usuarios, consumidores y empresarios. Se establecen cuatro entidades técnicas independientes interrelacionadas entre sí para que sirvan de aliados estratégicos en el ejercicio de las potestades y deberes de los ministerios e instituciones públicas, sector privado y los usuarios. Estas entidades son Órgano de Reglamentación Técnica, ORT, Ente Costarricense de Acreditación, ECA, Laboratorio Costarricense de Metrología, la COMET y Ente Nacional de Normalización, INTECO. Durante la última década, los componentes técnicos del Sistema Nacional para la Calidad se han consolidado, pero debe avanzarse en una mayor coordinación y en lograr el compromiso de los otros actores que conforman dicho sistema. Es de vital importancia que trabajemos juntos en la consolidación del Sistema Nacional para la Calidad con la participación activa y comprometida de los ministerios, entidades públicas, sector privado, académico y los consumidores. En manos de todos está que el desarrollo y el bienestar económico con altos estándares de calidad llegue al empresario, al productor, al comprador, al ciudadano en general. El progreso de Costa Rica, su progreso personal y su beneficio será una realidad con el desarrollo y consolidación del Sistema Nacional para la calidad, más competitividad, más empleo, más calidad. Desde que el comercio toma auge en las antiguas civilizaciones, evaluar la calidad de los productos reviste vital importancia. Gracias. Bueno, casi se mete el video otra vez. Como vieron el video, igual que mi compañera, que hizo la presentación de la Ley 8220, yo quería consultarles a ustedes si alguno ha tenido que ver con la Ley 8279, si alguno la conoce, si ha escuchado hablar de esa ley y mejor aún, si la han aplicado. Estaría a ver si alguien levanta la mano, que conozca la ley, la haya escuchado, la haya aplicado. Parece que ninguno. Pero bueno, eso tal vez, digamos para nosotros, es muy importante que en este momento no la conozca, porque realmente es primera vez que venimos por acá a divulgar la Ley del Sistema de la Calidad como una ley, digamos que nos brinda ciertas herramientas para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Pero no solamente vengo yo a hacer esta exposición pensando en las empresas. Igual, tenemos que pensar nosotros como usuarios y como ciudadanos también en el marco de un sistema para la calidad. El sistema de la calidad se estableció con el propósito de crear una estructura, o sea, una estructura para buscar mecanismos en el país que favorezcan la competitividad de las empresas y que también busque la protección de los consumidores. Y además de eso, pues, fomentar el desarrollo económico y social del país. Bueno, esto en la ley pues se establece porque tiene diferentes actores que ahora los vamos a ir viendo. Y como esos actores colaboran en ese proceso de mejora del sistema de la calidad. Este sistema, bueno, como lo dijo la presentación, es un engranaje que se compone de varias vertientes. Una es la normalización, otra es la reglamentación técnica, la metrología y la acreditación. Digamos que en este caso vigilan que los productos y servicios cumplan con las explicaciones que se establecen en las normas técnicas o los reglamentos técnicos. En el video, las normas técnicas son documentos que tienen disposiciones que las empresas las pueden aplicar voluntariamente. Por eso, bueno, en el marco del sistema pues se les conoce como normas técnicas y los reglamentos técnicos son aquellos documentos que emiten el gobierno para establecerlos como obligatorios. Generalmente, o está establecido que la reglamentación técnica se aplica únicamente a productos. La normalización o las normas técnicas se pueden aplicar a productos y a servicios. ¿Cómo se conforma el sistema para la calidad? Esto, bueno, lo vimos también en el video y tal vez aquí un poquito lo voy a explicar más abiertamente. el sistema nacional para la calidad se conforma de un ente estratégico que se llama Consejo Nacional para la Calidad. Este consejo está conformado por el poder ejecutivo, por el sector privado, por representación de los consumidores, por la academia y también por organismos de apoyo. El sistema de la calidad también tiene cuatro entes técnicos que se llaman, bueno, también se dijo órgano de reglamentación técnica, ente costarricense de acreditación, ente nacional de normalización que recae en INTECO que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y Metrología, Laboratorio Costarricense de Metrología. Hay entes de apoyo para todo el sistema de la calidad como son los laboratorios designados, por ejemplo, hemos escuchado mucho hablar de la NAME por el tema de las carreteras, hemos escuchado hablar del ICE por el tema de la electricidad, bueno, son instituciones que todos conocemos pero que están detrás de un sistema también de la calidad que brinda apoyo a todo el sistema. y finalmente están los usuarios y otros interesados. Aquí, en un sistema de la calidad los beneficiados debemos ser todos, tanto el gobierno, la empresa privada, los consumidores y todas las organizaciones exportadores e importadores de productos y de servicios. Los entes técnicos, bueno, ya indicados, más concretamente el órgano de reglamentación técnica es una comisión institucional que está conformada por distintos ministerios, en total son siete ministerios, que son ministerios que por lo general elaboran reglamentos técnicos, tal vez para ampliar un poquito más qué son los reglamentos técnicos, ya dijimos que eran documentos de aplicación obligatoria, pero si ustedes escuchan y yo creo que ustedes han hecho uso de estos reglamentos, uno es, por ejemplo, el reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento para que sus actividades productivas, sus hoteles puedan abrir las puertas, me imagino que deben contar con un permiso sanitario de funcionamiento. Bueno, estos permisos sanitarios de funcionamiento es porque son parte de unas obligaciones que emite el Estado. Si van a importar un producto, tienen que ver si ese producto también requiere de un registro sanitario, entonces deben fijarse en la regulación cuál es esa disposición reglamentaria. Y como aquí dice, son documentos obligatorios definidos por el Estado para regular el comercio de productos. El Ente Nacional de Normalización es una denominación que se le da a INTECO por ser en este momento digamos en el país el único ente que desarrolla normas técnicas y establece la normalización pues lo que establece son los requisitos voluntarios. El Laboratorio Costarricense de Metrología es la ciencia que asegura la exactitud y las mediciones y para ello todos utilizamos de alguna manera la metrología. Ahí vimos que si utilizamos el microondas pues debe tener medidas exactas del tiempo que el equipo va a funcionar si utilizamos el vehículo también el vehículo tiene dispositivos que deben estar regulados para nosotros conocer cuánto combustible consumimos a qué velocidad viajamos si las luces nos están funcionando etcétera. Todo esto es parte de las mediciones y por eso en esto interviene la metrología. Y el Ente Costarricense de Acreditación que es la entidad en el país que evalúa la competencia técnica de una entidad que por ejemplo emite una certificación o puede evaluar la competencia técnica de un laboratorio que hace ensayos que hace pruebas pero esa es la acreditación que debe tener un reconocimiento internacional también para decir que tiene competencia técnica para hacer eso. Entonces por eso el Ente Costarricense de Acreditación pues es como la parte final de un sistema para la calidad. ¿Qué responsabilidad tenemos los entes técnicos del sistema de la calidad? Bueno ayudar como brazo técnico a las instituciones del Estado al sector privado a la ciudadanía en general para asesorarlos darles a conocer que cuando realicen un trabajo cuando vayan a brindar un servicio cuando vayan a colocar un producto al mercado ese producto o ese servicio debe cumplir con ciertas especificaciones que de hecho esas especificaciones van a estar o reguladas o bajo un reglamento técnico o puede que estén normalizadas bajo una norma técnica y con ello pues favorecemos a que el empresario o la persona que coloca el producto o brinde ese servicio pues va a brindar digamos un servicio de calidad o un producto de calidad el sistema es un aliado estratégico porque permite potenciar los recursos evita la duplicidad en cumplimiento de las funciones y deberes pero también favorece la competitividad del país favorece el crecimiento de las empresas que beneficios nos brinda el sistema bueno ofrece apoyo técnico en la ejecución de las potestades y deberes del estado procura una mejor calidad de vida para todos busca la protección del consumidor incentiva el desarrollo sostenible y la protección del ambiente incrementa la competitividad del empresariado nacional y ayuda a un comercio internacional más equilibrado y justo el sistema de la calidad realmente en el marco de esta ley 8279 tiene propósito precisamente de de crear un ambiente competitivo en el mercado esto es estableciendo reglas reglas claras reglas sencillas en cumplimiento incluso de la ley 8220 que expuso la compañera antes del almuerzo porque hay que hay que establecer regulaciones con base en sustentos ya sean legales o sustentos técnicos qué rol tiene el sistema de la calidad en la producción de bienes y servicios bueno vamos a verlo de esta manera si nosotros tenemos un producto llamemos ese producto un bien o un servicio y ese producto lo queremos ofrecer a otro mercado queremos ofrecerlo al consumidor pues lo que nosotros vamos a buscar es que ese cliente ese consumidor quede satisfecho ese cliente o ese consumidor puede ser un servicio que le brindan a otra empresa puede ser un servicio que le vendan a un usuario puede ser cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de bien o producto pero para que para que exista satisfacción de ese cliente debemos cumplir con requerimientos técnicos que es lo que mencioné anteriormente y estos requerimientos técnicos son o las normas técnicas o los reglamentos técnicos aquí quería mostrarles nada más a modo de ejemplo para tener claridad de la diferencia entre los reglamentos y las normas técnicas vamos a ver en qué podemos a qué podemos estarnos refiriendo aquí tenemos por ejemplo unos tenemos varios reglamentos técnicos vamos a ver si lo podrán ver por acá un reglamento técnico que se llama etiquetado general de alimentos pre envasados eso que significa bueno si nosotros somos usuarios y vamos a comprar un alimento pre empacado el reglamento técnico nos va a decir cuáles son los aspectos que debe cumplir ese alimento que está pre empacado para poderse comercializar en el mercado pero aquí tal vez lo que hay que tener también pueden tener mucha importancia es que ese reglamento técnico aplica para aquellos productos pre empacados que se ofrecen en confines de hostelería hablamos confines de hostelería los que se ofrecen en un restaurante los que se ofrecen en una escuela los que se ofrecen qué sé yo en un hospital ¿por qué? porque se requiere que la información que tenga ese alimento pues sea sea plenamente de conocimiento de quién lo va a consumir si ustedes por ejemplo tienen un servicio de restaurante en sus actividades en sus hoteles pues sería importante que pudieran ver si ese si esos productos que les están ofreciendo aunque sean pequeñamente sean empacas pequeños deban cumplir con ese reglamento el reglamento es muy sencillo es muy sencillo el de etiquetado general y lo que te dice son los elementos básicos que debe tener el producto uno de ellos es bueno cuál es el nombre del alimento si ese alimento cuál es qué ingredientes contiene qué fecha de encimiento contiene si tiene registro sanitario si ha sido registrado ante el ministerio de salud si tiene alguna instrucción de uso o conservación y por eso digamos esto también puede ser de mucha importancia para ustedes hay otro reglamento otro reglamento el de etiquetado de carnes crudas el reglamento de etiquetado de carnes crudas pues nos dice que cuando vayamos a comprar una carne en principio cosa que no todos lo cumplen pero resulta que la carne debe decir si ha tenido un proceso adicional si ha sido adobada si ha sido tenderizada si ha sido marinada y tenemos que conocer deberíamos conocer cuáles ingredientes han utilizado para hacer esos procesos adicionales por ejemplo no sé si todos conocen a qué se refiere la carne tenderizada bueno pues la carne tenderizada es un tipo de carne a la cual le han inyectado una salmuera para que se vea un poco más bonita pero qué es lo que pasa que al momento de cocinarla se han dado cuenta que esa carne ha disminuido de tamaño y posiblemente de peso porque bueno porque tiene una cierta cantidad de salmuera inyectada que eso no lo sabemos muchos no lo sabíamos antes pero digamos ahora lo conocemos y la verdad que deberían de decirnos eso no tendereza la carne y bueno nosotros tomaron una decisión de compra de si queremos comprar una carne tenderizada o una que no esté tenderizada igualmente en los otros tipos de carne el otro reglamento que quería mostrarles aquí es el reglamento de productos pesqueros frescos congelados resulta que a veces vamos al supermercado a comprar un filete de pescado pero solo nos decían bolillo bolillón pero muchos no sabíamos que estaban hablando de que esa es una carne de tiburón entonces el reglamento lo que viene a establecer es bueno si usted va a vender la carne ese tipo de pescado está bien vendanlo o sea nadie se le está restringiendo el comercio pero dígale que es tiburón y que es cazón o que es tiburón bolillo o que es tiburón bolillón como sea pero dele el nombre correcto al consumidor para que sepa lo que está comprando a lo mejor le están vendiendo una carne y no sabe de dónde proviene el otro día ahora que estamos aprovechamos el tiempo para ir a ver los cocodrilos aquí atrás el otro día salió una entrevista a un señor que vendía carne allá por el Tárcoles y le preguntaban que qué tipo de carne vendía y él decía que era carne de cocodrilo y le hicieron la entrevista y luego se le hicieron ya más abiertamente le dijeron pero usted sabía que es prohibido vender la carne de cocodrilo incluso es prohibido matar el cocodrilo por la ley de vida silvestre y dijo no, yo no vendo carne de cocodrilo es carne de pollo lo que vendía bueno entonces en algún momento estuvo engañando a la gente y eso nos puede estar pasando a nosotros también como consumidores cuando vamos a un supermercado o a una carnicería al mismo mercado debemos tener claridad de qué es lo que nos están vendiendo y si nos están vendiendo un producto de calidad del cual nosotros queremos pagar por ese producto en la carne molida les contaba bueno carne premium especial o popular ¿por qué? porque hay niveles de grasa en la carne y ahora que nos cuidamos mucho de la salud pues tenemos que tener cuidado de qué es lo que vamos a consumir nos dicen premium esperamos que sea la mejor entonces debe indicar que no debe tener un porcentaje mayor de tanto de grasa y así sucesivamente por eso es que en este caso los reglamentos técnicos digamos tienen esa importancia tanto también porque si ustedes van a ofrecer un producto en su restaurante deben de indicarle al cliente qué es lo que exactamente lo están ofreciendo a veces sucede que el cliente no conoce y muchos no conocemos y es cierto o sea no podemos conocer de todo pero nosotros digamos como y lo pienso nosotros como funcionarios públicos ustedes quizás como empresarios pues estarían en una obligación de decir bueno le vamos a dar tal corte de carne y es muy exquisita y por eso le estamos cobrando tanto pero también es importante para todos ir conociendo que hay reglamentos técnicos que establecen estas disposiciones y que bueno engañar a consumidor de alguna manera podría ser podría ser perjudicial para nuestro propio negocio puede ser que le llegue un cliente que si conoce de carnes entonces si en algún momento se le va a ofrecer un producto pues que ese cliente salga satisfecho con lo que se le está brindando el otro reglamento que les quiero mostrar aquí vean este es el reglamento de oficialización del código eléctrico de Costa Rica no sé si alguno de ustedes en sus proyectos les tocará o ya les tocó hacer una ampliación de sus instalaciones si van a hacer una ampliación de instalaciones eléctricas de su obra civil y le van a incorporar más consumo de energía pues ahora tienen que cumplir con el código eléctrico de Costa Rica eso que quiere decir bueno deben solicitar los permisos correspondientes deben llenar unos o solicitarle al profesional que le va a hacer la instalación eléctrica bueno él está en la obligación de hacer una declaración jurada para que le brinden el servicio a su propiedad entonces todo esto porque ha sido bueno en el caso del código eléctrico esto ha sido porque hemos tenido evidencias del cuerpo bomberos del mismo colegio de ingenieros eléctricos de que muchas viviendas y muchas instalaciones eléctricas han sido hechas sin supervisión profesional y a veces hasta con supervisión profesional digamos esas instalaciones han fallado que es lo que pasa ahora con este código eléctrico con esta oficialización ahora lo que se obliga es al profesional responsable de la obra el que firma los planos eléctricos y todo a que firme una declaración jurada haciendo constar de que todos los materiales que han sido utilizados en la instalación eléctrica cumplen con el código eléctrico y que el diseño está bien hecho de acuerdo con las regulaciones que tiene el colegio de ingenieros eléctricos por eso es que la importancia de algunos reglamentos técnicos pues es vital porque si no se hace obligatorio a veces no se cumple y ojalá pudiéramos hacer cosas sin necesidad que tengan que hacernos obligatorias pero desgraciadamente digamos vivimos en esas circunstancias y entonces hay que digamos regular ciertos productos y ciertas actividades otro reglamento que aquí les menciono es el de alambre de acero estas son las varillas de construcción resulta que en algún momento en nuestro mercado se estuvieron vendiendo varillas que decían que eran y las varillas son bueno las varillas estas de hierro verdad para construir las más utilizadas creo que son las número 3 en las construcciones tal vez para paredes y hacer muros dependiendo también de las dimensiones pero se estuvieron vendiendo unas varillas que decían que servían para la construcción y resulta que eran como unos cables trenzados que no sabemos si el día de mañana iban a resistir los movimientos sísmicos que tiene nuestro país y por eso también nuestro país tiene un código sísmico entonces de alguna manera los reglamentos técnicos digamos dentro del marco de un sistema la calidad es precisamente para decirnos que hay ciertas especificaciones que deben cumplirse que deben cumplirse para poder en buena medida tener una competencia sana en el mercado pero también en buena medida para que nosotros los consumidores que no sabemos de esas especificaciones con ese detalle verdad entonces los consumidores tengamos garantía de que aquellos productos que compramos para nuestra actividad diaria son productos digamos que que nos precisamente nos dan esa confianza de calidad y bueno esos son sólo unos algunos cuantos reglamentos y hay muchos más que que luego bueno si gustan podemos ok gracias bueno vamos a regresarnos a ver si sale bien ahí salió bien vamos a ver esta otra parte así un poquito no me la no me la dio perdón esta otra parte que son normas técnicas hayamos hablado que las normas técnicas son documentos voluntarios y hay algunas normas nacionales que tal vez les puedan servir a ustedes yo se las traigo aquí estas normas nacionales son elaboradas por INTECO se las traigo por si en algún momento tuviesen algún interés entonces ustedes pueden comunicarse con INTECO y ver de qué se trata y cómo se aplican bueno yo imagino que que aquellas empresas que han obtenido el certificado de sostenibilidad turística ya ya saben cómo cómo ir cumpliendo con los requisitos que establecen las normas técnicas y simplemente pues aquí hay aquí hay unas cuatro normas técnicas nacionales una para demostrar la neutralidad edificaciones sostenibles en el trópico arrendamiento de vehículos y de una guía para la implementación de sistemas de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001 en hoteles y otros alojamientos turísticos esta información me la brindó INTECO esta nosotros no la tenemos pero pero que bueno espero que les pudiera les pudiera favorecer aquí hay otro grupo de normas técnicas estas son normas ISO que yo creo que si las algunos si las han utilizado no las voy a no las voy a leer todos solo vean ustedes que son servicios recreacionales de recreación la mayoría para el entrenamiento del snorkel programas de entrenamiento etcétera vamos a ir viendo estas otras turismo de aventura también más servicios de recreación son varias varias normas que esta me las bueno me facilitaron los nombres lógicamente los compañeros de INTECO y perdón voy a regresar porque quería mostrarle esto último esto último que dice que hay una nueva norma técnica internacional sobre la huella del agua esta norma que es la 14.046 lo que dice es que permite a las empresas controlar el consumo el consumo del agua y evitar el desperdicio lógicamente cuando se tienen clientes en un hotel es muy difícil controlar el desperdicio pero aquí habrá algunas disposiciones que si ustedes la la quieren o la obtienen esta norma pues la pueden les puede servir de soporte en sus actividades productivas y aquí mencioné aquí metí también el tema del gas licuado han escuchado mucho y habrán oído noticias de que han explotado cilindros de gas quiere decir esto que algo está fallando o una de dos o estamos utilizando muy mal los implementos para para el uso del gas que pienso que en algunos hoteles también se utilizará el gas y o o el cilindro del gas o los aditamentos que tiene el cilindro del gas a veces las válvulas las mangueras no son las más adecuadas y por eso es que ocurren accidentes a veces también los accidentes ocurren por falta de información a veces esta falta de información puede ser sobre la forma de instalar el cilindro y conectarlo a la cocina a veces es porque porque bueno realmente si hay un problema en la fabricación de los cilindros esto puede ser en las válvulas pero aquí en INTECO se están trabajando en en el en el adaptador del cilindro que por cierto nosotros también el ministerio economía estamos apoyando el el tipo de válvula que se utiliza en el cilindro ustedes los que han utilizado cilindros y no sé si los que tengan cilindros de con recipientes más grandes que si yo de 100 libras de esos grandotes los de la casa generalmente son de 25 20 libras que entonces esos cilindros los pequeños tienen válvula de acople rápido y hay otros que son de acople roscado realmente creemos que hay mucha falla en la de acople rápido por eso es que se está trabajando digamos en se está buscando la manera de prohibir el uso de esas válvulas y mantener las otras válvulas de acople de acople roscado y en Intecos están trabajando tres normas en este momento uno es para el adaptador que se pone en la válvula la manguera y el otro es el aditamento que va que va a la cocina pero son proyectos de normas que se vienen trabajando bueno aquí tal vez la parte final de mi presentación es que si en alguna medida vamos a utilizar una norma o un reglamento técnico o quien deba demostrar en estos casos en el caso de los reglamentos técnicos que cumplen con las disposiciones que tiene un reglamento técnico pues hay unas formas de demostrar que nosotros llamamos procedimientos de evaluación de la conformidad estos procedimientos bueno vienen a ser la metrología lo que se utiliza en la metrología que es la calibración del equipo o lo que se utiliza en la acreditación que es acreditar que entes tienen capacidad técnica para certificar o para hacer una inspección o para llevar a cabo pruebas de laboratorio y por eso es que bueno en alguna medida nosotros nosotros hemos pensado que trabajando en forma conjunta trabajando en forma conjunta los cuatro entes que mencionaba que se mencionaron en esta presentación es que podemos brindar un mejor servicio de calidad a toda la ciudadanía esa esa es toda mi presentación es una presentación corta les agradezco mucho su atención gracias y buenas tardes muchísimas gracias a don Orlando por la información que nos compartió y vamos a tener espacio para preguntas si alguna persona ya acá tenemos la primera adelante alguna otra persona allá atrás tenemos la otra ya les llevan el micrófono por favor indica su nombre si es tan amable buenas tardes mi nombre es María Ginette Arce escuché antes en su presentación que si ustedes ayudan a las instituciones del Estado a brindar mejores servicios en cuanto a calidad y preocupada también porque vienen los Juegos Nacionales el próximo año a San Carlos y las aguas de San Carlos por medio de Apanajuca se protegen en el Cerro Platanar pero la municipalidad no contribuye a que estas aguas estén limpias porque en el puro corazón de Ciudad Quesada están llenas de caca en la parada de buses hay una contaminación entonces si uno está esperando bus los buses encendidos quieren ahogarse y si camina cuatro pasos hacia donde está la quebrada es como meter la nariz en un tanque séptico de ahí 50 metros más arriba está la ciudad deportiva que es donde va a ser donde se va a recibir la mayor cantidad de muchachos que invierten en salud que invierten en deporte entonces no estamos siendo estamos aplicándole a la empresa privada que con mucho esfuerzo va saliendo duras reglas de calidad lo cual me parece bien pero no estamos aplicando esta misma severidad a lo que son las entes de gobierno principalmente municipalidad de San Carlos el ICE destruyendo los ríos con las hidroeléctricas los autobuses que viven de la población que viajan ellos no protegen la salud entonces esto no es sostenible y las instituciones de gobierno pues no son el ejemplo que merecemos los zancarleños en este caso muchas gracias gracias a doña Gine bueno quisiera hacer el comentario de que regular otros tipos de actividades digamos como es la calidad del agua para esto hay disposiciones de la ley general de salud en donde en cierta medida pues lo que deben hacer estas instituciones precisamente es cumplir con esa ley hay no sé si para si la municipalidad tendrá en este caso plantas de tratamiento de aguas o no las tendrá y si esto viene a generar pues esta disconformidad pues yo creo que aquí lo más saludable sería pues precisamente bueno hay otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes también que pueden tener una influencia de ley más fuerte hacia la rectoría que tienen estas instituciones en un servicio que están brindando nosotros aquí pues lo que podemos brindar es orientación de la necesidad de cumplir con la calidad del servicio pero difícilmente como Ministerio de Economía porque la ley del sistema de la calidad no es una ley que el Ministerio de Economía la aplica es más es una ley que no tiene ni sanciones ni siquiera si bien es cierto es una ley del año 2002 no se le incorporaron sanciones entonces ahora lo que se está buscando es que precisamente si viene a darse una si se da una reforma de la ley pues se incorporan las sanciones y otras facilidades que puedan darle más herramientas a las instituciones involucradas en el sistema de la calidad para que realmente apliquen esta ley pero de momento yo creo que que hay otras organizaciones también que pueden ejercer un poco más de presión a estas instituciones escuchamos a la otra joven digamos mi pregunta es que pensando específicamente aquí en la zona norte en los empresarios turísticos que en su mayoría son pequeños y medianos empresarios muchas veces uno tiende a pensar que todos estos procedimientos son muy complicados y aunque sea un mito una realidad digamos pensando también en que tal vez existe una oficina regional que da la información pero digamos que esté ubicada en Ciudad Quesada y yo tenga mi empresa en las Milpas de Upala por ejemplo entonces para mí es muy difícil acceder a esa información a una oficina regional que atiende toda una zona entonces pensando en un contexto como este tal vez conocer qué facilidades ofrece el sistema para las pymes en cuanto a calidad turística que tenga que ver con este tema no sé si tal vez si existe algún programa de apoyo que asegure la calidad de los productos que ofrezcan esa empresa o si existe por ejemplo una plataforma que les pueda facilitar el acceso a la información reglamentaria o cosas de este tipo gracias por la pregunta realmente digamos la ley del sistema de la calidad vimos cuatro entes de apoyo y cada ente tiene su página web digamos por ejemplo en lo que es Inteko incluso esta la la podríamos conseguir en el Google en el buscador solo la palabra Inteko Inteko Costa Rica por decirlo de alguna manera y ahí usted accede accede a la página web de ellos si no pues www.inteko.or.cr igual reglamentación técnica es en la página nuestra del MEIC www.make.go.cr slash reglatec o directamente con nosotros también cualquier información de este tipo lo que lo que sí digamos en este caso bueno yo trabajo en el área de reglamentación técnica y el área mía pues es el tema de los documentos obligatorios por eso les dije que traía unas normas que me las suministró Inteko porque ellos son digamos los más los que están relacionados precisamente con la normativa internacional que es voluntaria y con la normativa nacional que ellos la han desarrollado pero de igual manera por medio de en servicios turísticos en servicios turísticos el ministerio cuenta con una página con una página igual que si usted entra a la página MEIC ahí está la dirección de apoyo a la pequeña y mediana empresa que le puede brindar digamos apoyo en esta en esta área de servicios turísticos y creería y también pues hay que estar registrado por eso es que lo importante ahí tal vez es navegar en la página revisar qué es lo que tienen que brindan en el tema de turismo pero en el caso nuestro bueno en el caso mío que es reglamentación pues es sobre las disposiciones obligatorias y aquí pues realmente nuestro ministerio o nuestro departamento no pretende hacerlo obligatorio todas las actividades que sean de cumplimiento obligatorio todas las actividades o todos los productos que se venden en el mercado si bien hay disposiciones generales también pretendemos que con un mayor fomento de la cultura de calidad de nuestra sociedad pues algunas disposiciones aunque sean obligatorias pero también lleven más elementos más allá de los requisitos mínimos que se piden pero bueno estas fuentes de información son importantes para poder acceder a la información que se requiera nosotros vamos a hacer creo que vamos a tener que venir aquí a San Carlos también aquí por esta zona a presentar una plataforma tecnológica creo que en noviembre y que va a brindar ese tipo de información digamos más amplia de todo el sistema espero que eso le vaya a ayudar también muchísimas gracias a quienes participaron con sus preguntas y al señor Muñoz mi compañero hace entrega de un presente por la valiosa información que comparte con nosotros muchísimas gracias don Orlando por ser parte de este encuentro de turismo sostenible de la zona norte continuamos asociatividad para la gestión es nuestra siguiente charla y está a cargo del señor Héctor Paniagua él es presidente de la fundación para la conservación y el desarrollo chorotega posee un posgrado en administración de negocios en el área de gerencia agroindustrial especialidad gerencia participativa ha sido director de diversos proyectos de desarrollo rural ha formulado negociado y ejecutado más de 50 proyectos de desarrollo rural basados en los recursos naturales y ejecutados por grupos comunitarios organizados además ha diseñado más de 20 cursos de capacitación para organizaciones campesinas es consultor de programas de desarrollo y también es miembro de diversos comités laborales sociales y empresariales recibamos al señor Héctor Paniagua que tal buenas tardes es un gusto estar con ustedes está bien concurrido esto yo represento a Fundecho y nuestro historial se basa en la organización comunitaria siempre sobre los recursos naturales en este caso asociatividad y gestión es el tema que vamos a desarrollar una pregunta nada más para ubicarme de ustedes levánteme la mano quienes pertenecen a algún grupo organizado de cualquier tipo 20 de 150 ¿verdad? eso es más o menos la realidad en el sector de turismo todavía es más bajo vamos a ver la parte esta de sostenibilidad así se llama el congreso y es bueno la parte de los conceptos ya en el 87 ¿verdad? hay una gran degradación ambiental y la ONU solicita a un grupo consultor pues que defina más o menos el estado del medio ambiente de ahí sale el informe de Burtland que era la primer ministra noruega en ese momento y en el cual ya se comienza a definir por primera vez lo que es sostenibilidad después en la declaración de Río 92 básicamente lo que lo hacen es incorporarlo y dice que el desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades no podemos matar las gallinas de los huevos de oro tenemos siempre tres tres pilares fundamentales la sostenibilidad es un triángulo que se mueve entre el equilibrio economía rentabilidad social el aspecto social y el equilibrio del medio ambiente yo siempre incorporo el cuarto elemento que es cultura culturalmente también tenemos que que mantener el arraigo de esas comunidades en costa rica el aspecto de asociatividad producto de del acuerdo de río en que los gobiernos se comprometen a incorporar el concepto de sostenibilidad ya comenzamos a ver algunos antecedentes y en la ley de biodiversidad 77 88 ya comenzamos a encontrar la incorporación de estos conceptos ya en el objetivo artículo 3 capítulo 1 dice que esta ley regulará específicamente el uso el manejo el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad turismo ecoturismo está dentro de estos conceptos porque lo que se hacemos es básicamente utilizar nuestros recursos para poder vender el servicio de turismo entonces esta ley ya incorpora en el 98 y más específicamente el artículo 39 dice que concesiones y contratos se autoriza al Consejo Nacional de Áreas de Conservación la autorización para concesionar y contratar los servicios y las actividades no esenciales estacionamientos servicios sanitarios la administración de las instalaciones físicas los servicios de alimentación las tiendas la construcción y la administración de senderos administrados y definidos por el Consejo Regional del Área de Conservación respectiva ya estamos hablando de que se quiere incorporar a través de esta ley la asociatividad y para ser más específico estas concesiones o contratos podrán otorgarse a personas jurídicas con su personería jurídica vigente que sean organizaciones sin fines de lucro y que tengan objetivos de apoyo a la conservación de los recursos ya ahí define que hay que organizarse para poder concesionar y usufructuar con los servicios no esenciales este es el marco el marco conceptual para estimular la asociatividad en la parte de turismo la organización comunitaria tiene en realidad un origen ancestral nuestros 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 aborígenes ya se se asociaban para poder sobrevivir para la casa para la guerra para la construcción tenían un orden jerárquico ya establecido y eso se ha venido transmitiendo no necesariamente es una prioridad para las para una situación actual hay toda una legislación vigente que garantiza la forma en que debernos de asociarnos como nos debemos de asociar esta ley de biodiversidad verdad hay ejemplos interesantes en la aplicación de la ley ya porque en el 98 los procesos se están iniciando apenas y ya apenas para el 2013 ya en Chirripó hay una asociación de vecinos de la comunidad que está al pie del 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 macizo del Chirripó que ya fue concesionada la primera la primera el primer ejemplo que contamos nosotros de asociatividad para concesionar ellos ya trabajaban solos por así decir ya daban el servicio nada más que se asociaron cumplieron los requisitos a través de la 78 77 88 y ya están concesionando ahí había una necesidad de asociarse para poder lograr el beneficio caño negro acaba de consolidarse en la asociación legalmente constituida ellos están en ese proceso y creo que se inicia un proceso a nivel nacional de consolidar legalmente los grupos comunitarios o sea hay una oportunidad para que la gente se asocie y se organice la ley 218 la ley de asociaciones es la que más se utiliza para este este tipo de casos en la zona sur ya los territorios indígenas y otra gente se está organizando mediante esta ley cuando uno es contactado por algún grupo comunitario en realidad yo no voy como como los compañeros anteriores con un formato uno en realidad se la del sastre uno va a ver que a quien hay que confeccionar la prenda y de que tamaño debe ser entonces por eso yo no puedo ir con con isos ni con ni con leyes muy establecidas pues porque en realidad son situaciones muy diferentes cada comunidad tiene sus diferentes necesidades entonces pues se va a ver si hay tela y de que tamaño hay que hacer el traje pero por eso no podemos amarrarnos a ningún esquema si podemos nosotros recomendar verdad hay toda una gama de leyes para asociarse está la ley de fundaciones es que primero la idea que es lo que la gente quiere para qué ok vamos a ver entonces se comienza ahí a escoger y a barajar inclusive hay gente que lo que necesita es una sociedad anónima grupos comunitarios que eso es lo que necesitan quieren lucro se les explica el sistema de las sociedades anónimas hay otros que no lo que quieren es una una sociedad sin fines de lucro una asociación sin fines de lucro quieren apoyar el desarrollo quieren compartir ganancias quieren compartir gastos entonces son ideas un poco diferentes verdad hay unas que con tres personas se organizan hay otras que con diez etcétera ya eso si está establecido por la ley eso si lo establece entonces bueno una vez que la gente define qué tipo de organización pues le decimos aquí está el hilo aquí está la tela y estas son las medidas entrémosle y se inicia un proceso de consulta y de ratificación de acuerdos es un proceso interesante entonces casi siempre las necesidades locales son las que nos definen hacia dónde recomendamos nosotros ir no siempre se pega no siempre el vestido les gusta o nada nada más hace uno determinar el vestido se aleja un tiempo y se quitan el vestido y lo ponen por ahí pero bueno es una lucha esto de la asociatividad ahora actualmente tal vez no somos no hay una gran demanda de asociatividad pero sí está establecido ya en la banca de desarrollo que es para grupos organizados entonces hay una oportunidad acá el sistema bancario nacional a través de los pymes tiene establecidos también grupos organizados preferiblemente de mujeres en condiciones de marginalidad etcétera entonces hay oportunidades en esto de asociarse hay varias leyes verdad la ley de turismo rural que del 2009 acaba de ser promulgada comienza a estimularse la organización para las actividades de turismo rural la 77 88 que ya decimos ya se comienzan a concesionar servicios en la 73 17 socriaderos que son actividades de manejo sostenible de recursos fito y so genéticos para que la gente pueda percibir y generar empleo y bajo el esquema de que si las comunidades que están alrededor de una área protegida viven ordenadamente de el cuido y de la producción de esas actividades que mejor tapia para proteger que es que la gente cuide los recursos porque saben lo que cuestan y ellos usufructan de eso limitadamente eso es más o menos la 218 que son organizaciones sin fines de lucro y la 38 59 que casi todos de alguna forma los que vivimos en algún vecindario estamos que son las asociaciones de desarrollo que también tienen su su impacto en el desarrollo social y económico de nuestro país entonces tenemos con que hacer las cosas bueno en una época en que todo básicamente es primero yo después yo y de tercero yo vender la idea de la asociatividad no es tan fácil el egoísmo está en su cúspide pues porque el sistema así lo ha ido definiendo es una lucha por sobrevivir por competir entonces el aspecto de la asociatividad a veces da cierto recelo pero bueno genera empleo familiar eso es importante ahora que se comienza a tallar la faja del gobierno y los puestos comienzan a ser restringidos bueno quien quita si si la empresa familiar no tenga su buen sentido en este momento bueno también si tenemos albergues y uno tiene botes y el otro tiene senderos y el otro tiene soqueaderos si no podemos especializarnos cada uno y vender un paquete donde se integren las tres opciones entonces ya no voy a ver con recelo al vecino ahí a ver que está haciendo a ver si lo samueleo a ver que puedo copiarle si no integremos juntos juntos puede ser mejor que separados el financiamiento ya está establecido la banca de desarrollo ya ya ha costado pero ya viene con fondos para para los grupos organizados que mejor que que unirnos nosotros a la gente que está en turismo estamos esperando ahí en la puerta de los albergues que la gente llegue a ver a quien se le ocurrió ahí que pasó por ahí al frente y le ofrecemos o nos pregunta eso eso es eso es obsoleto no hay que unirse para internacionalizar nuestras nuestros nuestros paquetes turísticos a nivel comunitario ¿cómo voy a saber yo de internet si yo con suerte tengo un radio de transistores pero mi vecino si sabe entonces nos integramos él nos enseña entramos a las diferentes herramientas que nos permite es un avance de espacio pero seguro economía de escala si viene un bus con 52 extranjeros y yo tengo cama solo para 12 pero mi vecino tiene para 20 y el otro por allá tiene 20 hay una lógica y sumemos y venga el bus que no se vaya a ese bus porque no lograron encontrar comodidades se coordina se forma el grupo organizado y se invita se canaliza y se le da una oferta una buena oferta de nuestras ventajas como comunidades alianzas comerciales podemos nosotros perfectamente integrarnos en una cámara regional una asociación de ecoturismo con la otra de los chiles guatuzo pala etcétera cámara regional buscan asesoría en mercadeo y comienzan a canalizar hacia sus regiones turismo ya contratado al rato ahí hay café en la zona de nosotros aparte del turismo y podemos comercializar café tostado y podemos nosotros integrar nuestras producciones agregarle valor y exportar o la gente que nos visita puede llevarse como parte de un agradecimiento un kilo de café tostado de la zona con un logo ahí donde sale la la mujer representativa de la zona hay mucho donde crecer en esto en realidad esto es ilimitado es ilimitado pero bueno ya eso es y la más importante es protección de recursos natural nada hacemos con depredar y darle tepescuinte a todos los visitantes y Gaspar o Chancho de Monte si lo que estamos haciendo es comiéndonos los vientres de 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 esa semilla genética que hay ahí pero si nos ordenamos si producimos ensoqueaderos o regulamos eso o en lugar de esa carne tan fina hay conejos pollos ahora en realidad pero si la protección del recurso estamos matando la gallina de los huevos de oro si no protegemos el recurso el que me diga que eso es una chafia que eso es mentira que eso es olvídese hay suficientes argumentos y creo que hay una lógica común de sobrevivencia también hay que cuidarlos árboles flora más si ustedes están comiendo de eso más si el turismo come de esas bellezas o eso de que el agua es un recurso que no se agota puchis por favor entonces creo que por aquí hay mucho hay muchas ventajas en asociarse indígenas capacitándose y la parte a veces que es la que más pesa la parte que más pesa es esta a veces yo no vendo ninguna norma de certificación ni aplicación de ninguna ley básicamente estructuro esto con mucho gusto pero es basado en la experiencia de cuántas cuántos vestidos no hemos hecho y cuántos están botados ahí o ya no existen pocos todavía los usan entonces pongamos hay ciertas desventajas que creeríamos que es importante destacar la organización siempre está basada en liderazgo la gente sigue a los líderes es aquella persona de la comunidad que empuja que tiene dinamismo que tiene visiones la gente lo sigue porque cree en él pero no necesariamente el líder tiene la visión que debe tener para desarrollarse pero sigue siendo líder hay que compartir responsabilidades con mi vecino con el que me cae mal con aquella que aquella es una creída etcétera entonces eso a veces genera la compatibilidad no siempre es sencilla entre nosotros los seres humanos es difícil es una es un arte para mí el hecho de poder nosotros juntarnos cuando no nos conocemos ni para qué inmediatamente lo que le llegamos es a ver el defecto de aquel ve aquel como camina ve aquella que raro aquella y comienza aquella destrucción entre nosotros que en lugar de buscarnos las virtudes buscamos los defectos es cultura pareciera hay una baja cultura organizativa 20 de 150 me organizo si van a dar crédito me organizo si hay un proyecto que va a dar apoyo básicamente no es en forma voluntaria que lo hago sino lo hago porque tengo un interés van a repartir latas de zinc van a repartir leche normalmente desgraciadamente la organización aquí se da basada en preceptos como esos que puedo obtener yo nunca es que puedo dar entonces el desgaste de energía es alto un sistema económico vigente que nos pone al más fuerte volvemos a las leyes de la selva y está bien todos queremos tener un buen desarrollo un buen estatus buena platita un buen carro andar solo calidad etcétera pero pero cuando me dicen que tengo que compartir con alguien ideas pensamientos y esfuerzos no siempre es tan sencillo el turismo no es una cultura en nosotros solo hay una comunidad aquí en Costa Rica que tiene cultura de turismo Sarchí 50 años de ahí no hay casi ninguna otra todos se han ido montando sobre el desarrollo del turismo pero no hay una cultura establecida entonces de ahí lo difícil verdad yo hago turismo porque estoy viviendo del turismo o parte de mis ingresos son por el turismo pero no hay algo así como decir estoy totalmente convencido de que este es mi futuro lo hago porque es una de las chambas que me sale cuando haya una cuando hay una convicción total en las comunidades creo que ahí vamos a crecer porque las cosas se van a intentar hacer de la mejor forma y hay una transnacionalización del turismo que creo que no es ningún no es ningún secreto verdad en el turismo se está manejando todo por escala las compañías compran los hoteles compran las líneas aéreas tienen los paquetes ya en Guanacaste sucede la pobreza continúa aumentando y la infraestructura hotelera crece pero porque no hay una repartición justa verdad bueno eso suena un poco socializante pero no es que la gente ni sale a las comunidades ni se come un tamal el hotel le ofrece todo todo cinco estrellas paquete no salgan para que van a ir a ver gente fea ahí y lugares ahí entonces creo que ahí estamos en desventaja la gente que está en turismo rural tiene que cuidarse porque estamos en desventaja y es una grave desventaja solo el orden la hermandad capacitarse entender eso tal vez nos pueda ayudar un poco en estas circunstancias los indígenas ahí con sus uñas intentando meterse al etnoturismo durísimo y a la compañera y a la compañera última que preguntaba sobre sobre si hay algún tipo de certificación en turismo sí el ICT capacita nada más que yo me preguntaba cuando el ICT llegaba donde estos indígenas de la ley 7600 en aquellos jarrabales había que pavimentar la salida los baños si no había ni baños a veces era una cosita humilde que ellas lo intentaban oponer todo lo que es la ley para las 7600 era era algo bien bien difícil que los indígenas no no lograban captar como certificarse aunque era había un requisito cuando todo era hecho de paja y de madera y tenían que pavimentar y meter cerámica y meter cosas interesantes por lo menos para nosotros pero para ellos no era su cultura de ahí que cuando hablamos de sostenibilidad hay que meter el factor de cultura no podemos quebrantar su cultura por la ley 7600 perfecto buenísima pero tienen que haber exclusiones o algún tipo de pues porque son culturas diferentes entonces a veces chocan estas certificaciones y estos ISOs no toda la población califica en esto la gente con sus ganas de avanzar sacrifica su tiempo y bueno tal vez podría ser un aporte más positivo pero es la realidad yo no voy a esconder la realidad para estar inflando las cosas esta es la realidad que me he encontrado tal vez desde las últimas 10 organizaciones que he apoyado que se ha hecho un esfuerzo pero si hace poco nos llamaron que la gente una una cámara regional ya no se convocaba a la asamblea general porque eran un montón de limpios y no tenían como trasladarse desde Cotobrus hasta la península de Osa o viceversa pueblos originarios señoras que tenían que dejar a sus hijos solos cuatro cinco niños solitos para viajar dos días a una asamblea general limpias por allá conseguíamos un par de gallinas y unos chanchos para hacer la comida del almuerzo pero como iban a llegar a pie había que darle cinco mil pesos por lo menos y ya entonces ya se entra en el ámbito ya no de de la organización sino de la beneficencia y eso al principio se coopera cuando hay proyectos hay recursos pero cuando el proyecto se va y deja a la gente así con las manos atrás comienza el asunto a tambalearse entonces qué lástima y usted encuentra gente que quiere salir adelante mujeres artesanas la gente quiere oportunidades pero bueno no siempre se da los conflictos locales verdad siempre las localidades tienen sus gallos y sus gallinas y la gente se separa por tonterías religión etnias colores nacionalidades entonces esa lucha siempre entre el ser humano existe de todo lado cuando yo quiero unir esas 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 diferentes tendencias dificilísimo dificilísimo los pleitos afloran ahí mismo donde estamos tratando de organizarnos que pepito y que machito no se llevan y entonces aquello se confunde y las votaciones se quieren ir a las manos terrible por favor cómo van a trabajar así nunca van a salir adelante las organizaciones reflejan los conflictos locales directamente porque quiere la gente tomar control de los procesos sociales entonces se manifiestan ahí si la desconfianza entre nosotros los seres humanos no la conozco a usted ni a usted pero cuidado que se me acerca cómo es el asunto vamos a ver quién es quién entonces siempre tenemos ese rechazo verdad ese rechazo a recibir a veces verdad tiene que ver cómo se llama eso bueno ahora le llaman buena vibración esa persona está en sintonía o esa que esa está esos ojos no se me hacen a mí entonces hay una serie de suspicacias psicológicas casi siempre y sociológicas que a veces me permiten me impiden acercarme a mí fraternalmente y compartir pensamientos y anhelos y proyectos es natural en el ser humano igual que el bostezo es natural todo esto todo esto toda esa interacción los chismes del pueblo aquella señora que tuvo un deslizo aquel varón que que anda anda totalmente fuera de control hace que los objetivos de la asociatividad que buscamos el desarrollo el desarrollo el desarrollo socioeconómico el empleo eso se vaya al carajo porque a veces privan más esas energías de desgaste de desgaste entonces la energía de esas 15 o 20 personas se va en un desgaste en un desgaste o sea no se han logrado quitar y hay que quitarse todo lo que nos cubre a veces que nos impide ver y disfrutar de nuestros semejantes en realidad aquí entramos al campo no de las certificaciones sino al campo filosófico y eso a veces cuesta venderlo porque ya son cosas filosóficas el resultado es lastimosamente el fracaso pero bueno no eso es el resumen ¿verdad? ahí está la gente todo el mundo con cara de angelito pero ahí van ahí van eso es importante y ellos fueron ellos lograron consolidarse ahora hay que ver si se van a mantener con el traje aunque haga calor y frío si lo van a mantener pero ahí están ellos las recomendaciones los grupos que 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 no fracasan son aquellos que tienen algún grado de consanguinidad los Rodríguez Pacheco no sé qué esa gente se junta y ya por el aspecto con sanguinidad la posibilidad es muy alta de que peguen porque son primos sobrinos el abuelo está ya sentado es el hombre que si él levanta la mano todo el mundo levanta la mano que bien eso es liderazgo y respeto ¿verdad? también eso eso es importante esos grupos casi siempre pegan o cuando son vecinos y normalmente se han llevado bien no hay pleitos ni se agarran ahí ni se tiran cosas de una casa a la otra esa gente pega liderazgo de los asociados mayores que se deben transmitir a los asociados jóvenes se hacen unas argollas y dentro de esas argollas a veces desgraciadamente hay trinqueteros hay gente buena gente hay luchadores hay de todo entonces la gente y no sueltan el churuco y en esto tenemos que renovar las generaciones está bien que la gente mayor porque tiene un espuelón pero también ya se ha perdido un montón de plata con ese espuelón entonces es bueno que se vaya cediendo el campo a la gente joven que yo creo que trae un pensamiento nuevo una nueva energía tal vez no están tan contaminados ¿verdad? creo que hay posibilidades igual las juntas directivas la experiencia es importantísima eso no se lo quita nada hace la fuerza si no tiene experiencia porque lo que hace es una energía desbocada por ahí que solo tortas se jalan pero la energía es importante porque es la gente que hace es la gente que construye es la gente que dinamiza el conocimiento alguien tiene que conocer alguien tiene que conocer si estamos en turismo hay gente que es un poco más adelante ha leído ha buscado ha viajado entonces el conocimiento es importante y ni para qué este último la honradez casi todo el mundo tiene miedo o no está motivado a ingresar a un grupo porque ahí es como MacGyver digo como Mandrake todo lo desaparece entró una ayuda y no sé qué un movimiento ahí raro y se fue entonces qué lástima que gastemos nuestra energía en ver cómo nos apropiamos de cosas que le pertenecen al grupo entonces la inteligencia de nosotros casi siempre se manifiesta de esa forma el más vivazo es el que pega el primer zarpazo qué lástima entonces lo que crea es desconfianza después todo el mundo comienza no y aquí esto está igual mejor me voy porque al rato se arma un desplume aquí entonces la confianza se mata verdad pero la honradez tiene que ser gente honrada y yo siempre cuento la historia de un banquito un banquito comunal es basado en familiaridad y en vecindad ya ese banco tiene más de 15 años ya andan cerca de los 25 millones nunca se ha robado nadie un 5 porque tiene un principio nadie ingresa a ese banco si ya tiene antecedentes de trinquete de que hay que ponerse vivo porque ese hombre le dio aquel le dio aquel y le dio aquel que está haciendo aquí cuidado no entra entonces la misma gente crea una barrera de defensa en el tanto se rechace la gente que va a despedazar la organización que se conoce cuáles son las que despedazan organizaciones quienes debilitan la organización entonces aquí la honradez es número uno para asociarse aunque usted no sea tesorero no importa a todos cuando repartimos lo que dejó el tour que se fue dejaron 622 dólares ya hay reglas establecidas para repartirlos y no es el que llegó primero eso no eso es fatal entonces por eso lo enraveses es muy importante y la transparencia en la toma de decisiones porque lo que hay en caja tienen que esconderlo que es la cosa lo que hay en caja tiene que ser en todas las reuniones ¿cuánto hay? 222 mil 320 perfecto aquí está el desglose eso crea confianza ¿verdad? pero eso es esconder la información y en la próxima reunión y llegó ah se me olvidó no es que tira y comienza no entonces eso es importante el fomento de las buenas relaciones humanas mediante creo que en la relación de dos personas estas son cosas básicas y en la en la asociatividad es igual el intercambio ¿cómo te fue? ¿cómo estás? ¿cómo vamos a trabajar esta semana? ¿se cumplió? ¿no se cumplió? un poquito de planificación eso suena muy feo pero después es una necesidad ¿qué hay que hacer? el día a día ¿hacia dónde vamos? el diálogo venga acá usted dijo que iba a trabajar con nosotros y no llegó aquí está el trabajo y usted se tomó la foto al final vino se tomó la foto fresquísimo no nos ayudó eso no es correcto la franqueza la persona que es franca cae mal pero creo yo que es importantísimo la franqueza ¿por qué usted no vino? ¿por qué no cumplió? todos sus compañeros sí y usted desapareció y es la cuarta vez que desaparece eso no es correcto la franqueza y obviamente las juntas directivas no pueden estar atrás del palo la junta directiva tiene que saber en lo que se mete y si es la 218 tiene que saber cómo se maneja la 218 normas de certificación en turismo tienen que saber pero para eso es el liderazgo y el conocimiento dentro del grupo si el líder no sabe delega en alguno que tiene el conocimiento se capacitan y ahí va es un proceso de espacio porque precisa es un proceso no tan fácil pero sí es posible bueno eso es lo que me compete a mí en asociatividad y turismo muchísimas gracias al señor Paniagua si alguien tiene alguna pregunta por favor levantando la mano tenemos una allá atrás alguna otra persona mientras llega el micrófono por allá alguien más quiere preguntar sin miedo es asesoría esos que tienen la semillita por ahí me indica por favor su nombre y la pregunta Buenas tardes mi nombre es Jaro Blanco don Héctor le consulto si nos podría pues mencionar algunos ejemplos de de éxito asociatividad como usted dice en turismo si se puede en el país tal vez como para tenerlos como referencia yo creo que aquí hay gente académica hay gente hay emprendeduristas también y demás que por qué no nos podría interesar visitar proyectos exitosos en este tema gracias 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 don Harold hay un largo historial de éxito y de fracaso pero el éxito es importante verdad hace poco pregunté por la asociación de hostional 94 hace 20 años funcionaban excelentemente con aquello de el manejo de los huevos de la tortuga había muchas dudas sobre la sostenibilidad del recurso bueno hasta hace mucho creo que todavía estaban ellos y la comunidad vivía y era una actividad casi que se ha vuelto cultural para mí eso era era exitoso pero resulta que un día estos pregunté me parece que ya no quiere decir que ya no es exitoso ¿por qué? es importantísimo rescatar ese por qué para efectos de asociatividad a la gente que le gusta investigar ¿por qué después de 14 o 16 años fracasan? el recurso estaba ahí la cultura se había hecho fracasaron esa es una pregunta es un éxito que se convierte en fracaso pongamos conozco allá en Boruca al grupo Socagrú de mujeres artesanas y hospederas hospederas porque cada una tiene su hospedaje se manejan excelentemente tienen creo que en Facebook Socagrú son mujeres luchadoras hasta decir basta sería importante también el rescate de este grupo de apoyo logístico de Chirripo porque después de como 20 años de dar ellos informalmente el soporte a la gente que sube se organizaron y ya no sólo dan el soporte logístico sino que ya manejan hospedaje alimentación senderismo etcétera entonces son grupos que este a diferencia tenía una gran base local de que la gente individualmente había dado el soporte en algún momento ellos sintieron que eran mejor juntos y además la 77 88 daba un apoyo legal a concesionar servicios en las áreas de conservación esos me parecen destacables Azotica que es un es un grupo en Salitre zona conflictiva es un grupo que vende hospedaje y es excelente aquello ir allá es una belleza por la atención por la cultura por lo que ellos brindan las comidas se mantienen tienen una base tienen una base religiosa eso de ahí tal vez la la solidez de 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 su liderazgo no sé aquí alguno en zona norte yo hace días no ando por aquí bueno estaba en Caño Negro pero pero ahí estamos intentando con un antecedente de un localismo muy fuerte que siempre ha atendido al fracaso organizativo por toda esta serie ellos intentan retomar y salir de las de las cenizas se toman un tercer aliento para ver si salen adelante pero así rápidamente son los que me acuerdo y con mucho gusto fundecho arroba hotmail punto com con mucho gusto te puedo documentar más específicos ahorita los que tenía por acá muchas gracias la siguiente pregunta por favor buenas tardes bueno mi nombre Luis Felipe Sancho quería aprovechar su experiencia en los diferentes proyectos que usted menciona que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria dentro de las recomendaciones usted plantea como que una de las claves del éxito que ha determinado es esa familiaridad o esas relaciones de consanguinidad pero a su vez entonces donde podemos que se yo algún tipo de asociación que no comparte ese tipo de características cuál es digamos el éxito si es familiar entonces sí funciona pero si somos amigos entonces tal vez no o sea que tanto que nos comento tal vez como por ahí era mi interés gracias gracias don Felipe bueno se puede decir que se caracteriza cuando hay consanguinidad pero no necesariamente verdad Socagrú no tiene consanguinidad son mujeres solteras por así decir con responsabilidades con una gran visión con dos líderes que empujan entonces ahí no hay familiaridad pero si hay convicción creo yo que es importantísimo que la gente tenga convicción y tenga compromiso ¿cómo detectar eso? es un poco difícil cuando vos tenés a 15 personas que todo el mundo se ríe al frente tuyo y muestran su mejor forma ¿verdad? ¿cómo lograr detectar eso? de que la gente esté totalmente convencida de lo que quieren y de la responsabilidad que toman ¿verdad? porque entonces no hay distancias no hay caminos no hay limitaciones lo hacen se brincan cualquier obstáculo eso es como un poco de percepción de la persona que que realiza el proceso pero ya te digo se hace el mejor esfuerzo y hay que quedarse así un ratito a ver cómo les fue y estar esperando a ver si avanzan pero como una receta ¿verdad? es difícil encontrar recetas ya te digo porque los vestidos son de diferente medida y los materiales son diferentes entonces un buen esfuerzo una buena conciencia sobre lo que vos querés e intentás yo creo que ya esos son dos ingredientes buenos para la confección del vestido muy bien muchísimas gracias a don Harold y a Luis Felipe por sus intervenciones y de igual manera muchas gracias al señor Paniagua a quien hacemos entrega de un presente por su participación vamos antes de iniciar con la última de las exposiciones a hacer algunas entregas de regalías recuerden el número que tienen detrás de su gafete es con el cual estamos haciendo entrega de estos premios ¿cuántas personas se quedaron sin número por el asunto de la la alimentación que les hicieron allí un quienes no tienen número en el en el gafete por favor levantan la mano hay una compañera va a estar pasando por donde ustedes para numerarles y poderles tomar en cuenta las próximas rifas mientras tanto la compañera me trae los números de las próximas rifas yo les expliqué a ellas que hay dos cada persona si querés traeme esos dos ajá y las hemos variado traeme esos primeros dos y que ellas sigan sacando los otros ciento noventa uno nueve cero ¿quién con el número ciento noventa? ciento setenta uno siete cero uno siete cero comentarles que un grupo de personas empresarias de la zona nos obsequiaron para ustedes dos noches y tres días en el hotel Villas Huetares este es el premio o la regalía con la que vamos a cerrar esta actividad seguimos con los premios número ciento sesenta uno seis cero uno seis cero número ciento sesenta y siete uno seis siete uno seis siete ahí está la señora con el uno seis siete ochenta y nueve número ocho nueve ¿alguien tiene el ochenta y nueve? número uno seis nueve ciento sesenta y nueve el caballero muy bien este bloque finaliza con los siguientes números cincuenta y siete cinco siete la compañera y finalizamos con el ciento treinta y ocho uno tres ocho ¿quién tiene el ciento treinta y ocho? En el próximo bloque vamos a considerar a las personas a las que se les está anotando con marcador la numeración y tenemos algunos otros algunas otras regalías para quienes todavía tienen el adhesivo color verde muchas gracias compañeras la última charla de este encuentro está a cargo del programa de turismo sostenible del área de conservación arenal huetar norte este programa brindará la charla denominada áreas silvestres protegidas semillas del desarrollo turístico este programa se consolida en el año 2012 cuenta con un equipo de trabajo de tres profesionales en turismo su objetivo principal es fortalecer y gestionar el turismo sostenible en las áreas silvestres protegidas mediante la integración de gobiernos locales organizaciones y el sector privado que se encuentran vinculados a la actividad turística promoviendo el desarrollo social y económico mediante el uso sostenible de los recursos naturales entre las metas a corto plazo de este proyecto está la ejecución las metas de este programa la ejecución del proyecto fortalecimiento del programa de turismo en áreas silvestres protegidas parque nacional volcán arenal y refugio nacional de vida silvestre mixto caño negro basado en tres grandes componentes inversiones para el desarrollo turístico sostenible fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo y fortalecimiento institucional del sinac se cuenta con oficinas en la regional del área de conservación arenal huetar norte el refugio nacional de vida silvestre mixto caño negro y el parque nacional volcán arenal con ustedes el señor albert lópez valenciano bueno buenas tardes primero que nada agradecerle la presencia de cada uno de ustedes acá en este encuentro de turismo sostenible la verdad es un placer estar por acá este como lo mencionaba el compañero este nuestra presentación está a cargo del programa de turismo sostenible un programa que ya tenemos prácticamente dos años de que se está consolidando como tal eso no quiere decir que anteriormente no existiera la parte de turismo en el área pero dos años de ya existir un equipo de trabajo en este caso en este equipo de trabajo está el compañero Renato Paniagua que es el encargado de la operación de turismo en el refugio nacional de vida silvestre mixto caño negro el compañero Juan Diego Vargas encargado de la ejecución del programa de turismo en el parque nacional volcán arenal y mi persona este encargado de la coordinación a nivel regional el tema de la presentación como se mencionó es áreas silvestres protegidas para el desarrollo turístico este se estarían tocando los puntos principales que se estarían tocando serían un poco sobre lo que es este la proyección como institución esa consolidación como institución la importancia de las áreas silvestres protegidas unos datos datos estadísticos a nivel turístico en relación con las áreas silvestres protegidas y el proyecto que se está ejecutando actualmente que es el fortalecimiento del turismo en áreas silvestres protegidas cuando hablo de esa conciliación de como institución tal vez la pregunta sería porque cuando nosotros llegamos ya sea a sus oficinas a sus hoteles a sus empresas llegamos con este uniforme y nos presentamos como ¿qué funcionarios nos ven ustedes? ¿qué institución? ¿cuál es la institución que representamos? esto nos pasa porque en ocasiones cuando llegamos y nos presentamos lo primero que dicen ahí viene el MINAE o es un funcionario del MINAE ¿cierto o no? eso es lo que nos identifica con este uniforme y efectivamente estamos dentro del Ministerio de Ambiente y Energía pero hay una institución que es la encargada de la ejecución o la administración de las áreas silvestres protegidas que es el SINAC dentro del MINAE como tal hay muchas otras instituciones como la Dirección de Aguas podemos mencionar CETENA también conocida podemos mencionar la Dirección de Aguas FONAFIFO algunas otras que se me quedan por afuera como el Tribunal Ambiental el Instituto Meteorológico que son instituciones hermanas pero en este caso el SINAC es la institución encargada de la administración del área silvestre protegida yendo un poco más o enfocándonos más en el SINAC vamos a ver un poco lo que es la visión y la misión del SINAC un sistema nacional de áreas de conservación que lidera la conservación y uso de los recursos naturales y la biodiversidad mediante una gestión ecosistémica y participativa como parte del desarrollo social económico y ambiental sostenible de Costa Rica aquí resaltamos unas cuantas palabras primero es una institución que lidera no quiere decir que somos los únicos responsables de la conservación de los recursos naturales como responsables creo que seríamos todos los ciudadanos que estamos en este país cierto lo lideramos pero necesitamos el apoyo de ustedes mediante una gestión ecosistémica ¿qué es esto? cuando hablamos de gestión ecosistémica es buscar esa interrelación que existe entre los recursos naturales y la sociedad civil logrando ese equilibrio para gestionar ciertas actividades así lo podemos ver como un concepto se basa en un entendimiento de la interdependencia entre los sistemas naturales tanto físicos como biológicos y los sistemas sociales con el fin de lograr metas y políticas específicas y participativa porque como lo mencionó anteriormente no es una responsabilidad solo de nosotros como institución sino se debe inclusive creo que es como una responsabilidad de la población y las comunidades ser parte de este proceso entre la misión el sistema nacional de áreas de conservación gestiona integralmente mediante el uso sostenible de la vida silvestre las áreas silvestres protegidas los recursos forestales y los sistemas hídricos en conjunto con los actores de la sociedad y para el bienestar de las actuales y futuras generaciones aquí podemos ver de hecho muchos procesos casi que en todos los procesos que estamos desarrollando tenemos que contar con la participación y validación ciudadana de hecho si nos vamos más a fondo y vemos ese organigrama del SINAC nosotros tenemos un consejo nacional de áreas de conservación que está con la dirección ejecutiva a nivel regional tienen que estar los consejos regionales de área de conservación y a nivel de área silvestre los consejos locales del área silvestre protegida entonces en todos los procesos se debe contar siempre con con los actores sociales para para el bienestar de las futuras generaciones un mapa de las áreas de conservación que existen en el país son 11 total tomando en cuenta el área de conservación marino la isla del coco en este caso nos encontramos acá parte del área de conservación Arenal Huerta Norte que tiene influencia en este caso sobre cantones como San Carlos Los Chiles Opala Huatuzo vemos parte de Monteverde ahí pueden ver las áreas de conservación con las que estamos limitando como el área de conservación Tortuguero Cordillera Volcánica Central el área de conservación Arenal Tempisque y el área de conservación Guanacaste En cuanto a las áreas silvestres protegidas como bien mencionó el colega del Instituto Costalicense de Turismo efectivamente prácticamente más del 25% del territorio del país se encuentra bajo las áreas silvestres protegidas estos que están han sido designados bajo una categoría de manejo estamos hablando de 169 áreas silvestres protegidas algunos reconocimientos este algunos reconocimientos internacionales tenemos 12 sitios Ransar aquí podemos destacar que acá en la zona norte contamos con 3 no sé si lo conocen Refugio Nacional de Vía Silvestre Misto Caño Negro el Embalse del Arenal y el último que ha sido designado el Refugio Nacional de Vía Silvestre Misto Maquén entonces de 12 tenemos 3 acá en la zona otro reconocimiento internacional que tiene el sistema es que cuenta con 3 reservas de la biófera tenemos una en la zona que es la reserva de la biófera Agua y Paz y cuenta con 4 sitios patrimonio mundial como el área de conservación Guanacaste la isla del Coco el Parque Internacional Amistad y actualmente donde están las esferas parte de los reconocimientos que tenemos ahora bien hablamos de áreas silvestres protegidas entonces entrando un poco más al concepto de qué es un área silvestre protegida si empezamos a aglosar esas palabras podemos hablar que es un área un espacio geográfico que tiene vida silvestre como la palabra lo dice y que se encuentra protegido sin embargo el concepto como tal lo que lo hace la diferencia es el concepto que aplica la ley de la biodiversidad y ese es un espacio geográfico al que se le asigna una categoría de manejo eso quiere decir que hay ciertas regulaciones en esos espacios geográficos no están simplemente a la libre entre esas categorías de manejo que se asignan podemos mencionar los parques nacionales que creo que es como lo que todos nos identificamos con áreas silvestres protegidas y otro ejemplo puede ser los refugios nacionales de vía silvestre ya sea mixtos estatales o privados pero entonces son categorías de manejo que son reguladas para la protección de los recursos naturales qué importancia tienen las áreas silvestres protegidas para el país tenemos paisajes escénicos conservación del recurso hídrico conservación de especies que se encuentran en peligro conservación de especies ícono para algunas zonas conservación conservación de los ecosistemas marinos hábitat ya sea para anfibios alimento igual mamíferos rectiles aves entonces si empezamos a hacer esa lista inclusive en las presentaciones anteriores se mencionaba y resaltaba la importancia de esos recursos naturales pero aquí el asunto es sabemos que son importantes sabemos que los recursos naturales hay que protegerlos conservación genética pero qué los protegemos y qué podemos hacer con esos recursos naturales creo que esa es la pregunta que nos surge conocemos la importancia qué hacemos qué hacemos sabemos que son importantes pero qué hacemos los conservamos es cierto hay que conservarlos hay que recuperarlos es cierto hay que muchos muchos ecosistemas que hay que iniciar su recuperación y garantizar la protección de esos recursos pero tal vez esto nos dice bueno son tan importantes y hay que conservarlos que no los podemos utilizar entonces ahí es donde estaríamos entrando en error si bien es cierto que hay que conservarlos este podemos hablar de que en las áreas silvestres protegidas se puedan realizar tres actividades principales una es investigación súper importante para conocer lo que tenemos para conocer dónde estamos afectando y para conocer qué podemos desarrollar otra actividad que podemos realizar es la educación ambiental para concientizar a la población a nivel general y la tercera actividad que podemos realizar es el ecoturismo las áreas silvestres protegidas en este caso permiten el desarrollo del ecoturismo ya sea por medios de senderos canales inclusive rescatar o resaltar la parte cultural también que hay dentro de las áreas silvestres protegidas por eso son imágenes de Can Negro imagínense que un turista se encuentre con esas imágenes un señor pasando a caballo ahí por por las lagunas y es parte es parte de lo que tenemos y sabemos que ya sabemos que lo podemos utilizar entonces lo que tenemos que garantizar es el uso adecuado de los recursos para generar desarrollo económico en las poblaciones ahora va a depender de esa organización que exista entre nosotros como sistema y la sociedad en general de ahí va a depender de ponerle algunos números a estos ceros si bien es cierto hay que conservar recursos pero también necesitamos fuentes o financiamiento para conservar esos recursos tal vez es fácil decirlo generar esos recursos pero como lo hacemos creo que que a nivel país tenemos toda la oportunidad o todas las ventajas para promocionar y hacer uso de esos recursos de una manera sostenible desde la pregunta de cómo nos proyectamos nosotros a nivel país como que suene feo cómo nos vendemos internacionalmente si nosotros ingresamos a la página oficial del ICT y empezamos a pasar las imágenes prácticamente todas las imágenes que aparecen en la página oficial del ICT son áreas silvestres protegidas ahí podemos resaltar la importancia de la generación de desarrollo turístico para para el país a través de las áreas silvestres protegidas cómo nos ven si ingresamos ahí en Google empresas mayoristas este que venden turismo en Costa Rica por ejemplo esto es una empresa brasileña nos vamos a Costa Rica nos vamos enfocando y ellos venden a Costa Rica como una zona situada en zonas volcánicas este con numerosos paisajes escénicos playas cobertura de bosque no crean que hablo portugués fue que lo bosque en Google y ellos resaltan de cuatro destinos que están resaltando de cinco estamos viendo que cuatro son áreas silvestres protegidas creo que lo tenemos todos nos promociona el ICT nos promocionan las empresas y si buscamos en empresas locales igual aparece promoción de las áreas silvestres protegidas aquí un poco tal vez de algunos datos a muchos tal vez ya ustedes los conocen este es el comportamiento en este caso de la dinámica del turismo en el país esto es una fuente una fuente del Instituto Costa Rica de Turismo vemos que ha estado en crecimiento la baja que prácticamente todos conocemos en el 2009 cuando se dio la recesión económica pero a partir de ahí siempre siempre la actividad ha estado en crecimiento tal vez otro dato interesante que es el índice de competitividad turística según el ranking del World Economic Forum nos encontramos en el puesto número 47 esto sí es resaltar que entre más cerca estemos del 1 quiere decir que estamos mejor estamos en el puesto 47 en el índice general estamos por encima tal vez de los países centroamericanos pero considero que se puede mejorar acá lo que quiero resaltar entre todos los parámetros que ellos se evalúan este en el puesto que mejor estamos es en el de recursos naturales o sea el turista indica que Costa Rica es un destino de recursos naturales acá unos datos sobre igual con la fuente del ICT sobre algunas encuestas que se aplican en los aeropuertos y vemos como en el caso del aeropuerto Juan Santa María el 60% de los turistas que visita el país dice haber visitado un área silvestre protegida y en el caso del aeropuerto Daniel Uduber el 76% indica haber visitado un área silvestre protegida entonces aquí vamos buscando esa línea de que a nivel turístico las áreas silvestres protegidas son de gran importancia como estamos a nivel de SINAC esta gráfica nos representa las visitas anuales que se dan en las áreas silvestres protegidas acá los que son residentes y no residentes pero tal vez enfocarnos en esta vemos igual que mantuvo un gran crecimiento igual un bajonazo como lo vimos en la gráfica anterior y por la recesión pero a partir de ahí igual la visitación en las áreas silvestres protegidas ha ido en gran crecimiento acá otro dato tal vez descartar en este caso comparándolo que es la visitación total que tenemos que es esta línea azul y esta línea morada que está acá es la visitación total en las áreas silvestres protegidas aunque vemos que mantiene un comportamiento similar hay una gran diferencia podríamos notar que prácticamente que el 40% de los turistas que ingresan al país están visitando áreas silvestres protegidas a pesar de que el ICT nos promociona a pesar de que las empresas mayoristas nos promocionan a pesar de que los turistas dicen que las áreas silvestres son protegidas vemos que apenas estamos tratando un 40% de las personas que visitan Costa Rica inclusive puede ser menor porque puede que de estos turistas un mismo turista visite 3 o 4 áreas silvestres protegidas y nosotros lo estamos resistiendo como un turista más que está visitando las áreas silvestres protegidas entonces inclusive esa diferencia tenemos un gran reto deberíamos estar equilibrando esta línea tal vez esto sea por algunas deficiencias que tenemos o algunas debilidades una tenemos problemas como institución a nivel de mercado de promoción de esas técnicas de mercadeo si vemos nuestra página vemos la del ICT lo principal era la imagen del área silvestre protegida en nuestra página ingresamos prácticamente son puros textos los que estamos observando tenemos falla en eso estamos concentrando la visitación en pocas áreas silvestres protegidas tenemos 169 áreas silvestres protegidas en el país y si acaso 10 son las que realmente reciben visitación de 169 estamos dando concentración esto nos puede traer un impacto digamos en este caso sobre el recurso que tenemos que controlar tenemos perdón este problemas en infraestructura este en muchas áreas silvestres protegidas tal vez no en las que reciben mayor visitación pero en las que reciben poco o que son más bajas en visitación tenemos problemas en infraestructura y nos busca y nos tenemos todavía que buscar más esa relación con proveer los servicios para el turismo porque hotelería alimentación este suvenir esos servicios no los podemos proveer nosotros los pueden proveer ustedes las empresas alrededor de las áreas silvestres protegidas entonces tenemos que buscar más esa relación ¿qué estamos haciendo? a nivel de sistema sabemos que tenemos algunas debilidades a pesar de la importancia que 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 tienen las áreas silvestres protegidas para la generación de turismo ¿qué estamos haciendo a nivel de sistema? en este caso se está ejecutando actualmente el proyecto fortalecimiento del programa de turismo en áreas silvestres protegidas es un proyecto que se está ejecutando a nivel país este se dio bajo la ley 89-67 mediante un contrato de préstamo con el Banco Interno Americano de Desarrollo acá está el número de contrato lo cual es un contrato de préstamo para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas y cuyo responsable de la ejecución es el SINAC algunos datos generales la República de Costa Rica es quien adquiere el préstamo total o sea todos en este caso somos responsables de ese préstamo el ente ejecutor es el SINAC del proyecto tiene un costo de 25 millones de dólares de los cuales 19 son del préstamo y 6 millones son como parte de la contrapartida que debe presentar el gobierno como tal no el SINAC gran parte les corresponde al SINAC pero el gobierno como tal y tiene un plazo de ejecución de 5 años actualmente ya han pasado prácticamente 3 años el proyecto está para finalizar en el 2016 un poco sobre el proyecto es consolidar el turismo en las áreas estatales como una herramienta para fortalecer la gestión sostenible contribuyendo al desarrollo socioeconómico local y a la conservación de los recursos naturales ¿dónde se está ejecutando este proyecto? Parque Nacional Volcán Arenal que está acá en la zona Parque Nacional Cahuita en este caso Oralio Carrello sí quedó fuera del proyecto Refugio Nacional de Vida Silvestre Misto Caño Negro Parque Nacional Corcovado Manuel Antonio Rincón de la Vieja Tortuguero Volcán Airazú y Volcán Pobás son las 10 áreas bueno en este caso las 9 áreas silvestres protegidas donde se estaría ejecutando el proyecto ¿por qué estas? porque como lo mencioné anteriormente es un préstamo o sea hay un compromiso a pagarlo por lo que el proyecto está ejecutando en este caso en las áreas silvestres protegidas que pueden respaldar el pago de ese préstamo el proyecto lo debemos en tres grandes componentes el primero es inversiones para el desarrollo turístico sostenible el fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo y el fortalecimiento institucional del SINAC un poco sobre lo que estamos haciendo o lo que estaríamos realizando acá en la zona en el primer componente inversiones para el desarrollo turístico sostenible tenemos inversiones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Parque Nacional Volcán Arenal entre esas podemos mencionar un centro de visitantes una torre de observación muelles y el diseño de un sendero elevado en el caso de Volcán Arenal una recepción igual centro de visitantes plataforma de observación y acondicionamiento y acondicionamiento de senderos en el segundo componente de los cuales considero de vital importancia es el fortalecimiento de la planificación ¿por qué importante? porque si bien es cierto que siempre esperamos saber algo tangible o algo como lo que es la construcción en este caso si vamos a construir tenemos que fortalecer la capacidad de gestión no sólo de nosotros como institución sino de gobiernos locales y sector privado en este caso se está aplicando todo un diagnóstico de capacitación en el sector privado con agrupaciones diagnóstico de capacitación para funcionarios del SINAL como tal y también para los gobiernos locales en este caso municipalidades igualmente el proyecto está financiando lo que son asistencias técnicas a las municipalidades en el caso del área de conservación de la General Huerta Norte nos toca trabajar en este caso con la municipalidad de los chiles la municipalidad de Huatuzo y la municipalidad de San Carlos estos son parte de los proyectos que ya prácticamente estamos ejecutando un plan de gestión para el uso de los muelles en los distritos de Caño Negro y los chiles un plan de turismo para el cantón de Huatuzo ese está por iniciar una estrategia para la implementación del plan de manejo de gestión integral de los residuos óleos igual para la municipalidad de Huatuzo y el caso de la municipalidad de San Carlos donde estamos en el proceso de la elaboración de una propuesta para ejecutar una asistencia técnica en lo que es una estrategia para la recuperación de cuencas hidrográficas con un estudio de caso el río Arenal en el último componente un poco lo que es el fortalecimiento institucional del SINAC estamos trabajando en una consolidación de un esquema organizativo para el turismo inclusive ya se inició la estrategia de turismo que va contemplada igual o contemplando lo que es es el plan nacional de turismo que tiene el ICT fortalecimiento de sistemas de gestión administrativa y desarrollo y fortalecimiento de una estrategia de mercadeo para promover las áreas silvestres protegidas entonces es parte de lo que queríamos darle a conocer parte de lo que estamos desarrollando actualmente en realidad es una presentación corta resaltando que tenemos un recurso muy importante que son las áreas silvestres protegidas que tenemos las herramientas para manejar ese recurso y aprovecharlas como semillas para el desarrollo turístico y una vez que se identificaron las necesidades estamos ejecutando proyectos para fortalecer esas necesidades parte de la presentación que teníamos como el programa de turismo del área de conservación Arenal Huerta Norte no sé si tienen alguna pregunta ofrecemos un aplauso a don Albert López Valenciano si hay preguntas por favor levantan la mano acá tenemos una otra por allá me indica por favor su nombre muchas gracias don Albert muy amable muy alentador la presentación y siempre la zona norte la he tomado como modelo en algunos casos y algunos ejemplos mi nombre es Adrián Ruiz y trabajo para el UNED ya con usted he tenido el gusto de compartir días atrás y ayer mi gran duda como modelo que tiene el SINAC de este plan es por así decirlo la relación o la interrelación o la cooperación que el sector turismo puede tener al SINAC me explico un poquito mejor el sector turismo demanda de parte de nosotros como sociedad en los atractivos que tengan las áreas silvestres protegidas que sean accesibles que sean sostenibles que estén asfaltadas que haya determinada capacidad de carga determinada capacidad de atención tal interpretación tales modelos de transporte y un montón de cosas muy bonitas para que tenga precisamente un incremento de ese índice de competitividad global turística el país porque es muy claro que los atractivos por naturaleza están en las áreas silvestres protegidas o por naturaleza o tal vez por percepción del mercado turístico nacional e internacional y eso me parece fabuloso pero lo que me parece también es que el sistema nacional de áreas de conservación ha subvencionado el sector turismo en términos de atractivos y me explico un poquito mejor un one day tour aquí ustedes me dirán cuánto vale ir a la fortuna un día si yo vengo de San José 90 dólares menos de un 10% le queda la caja única del estado cuánto vale por ejemplo para un turista extranjero o un turista nacional venir hasta acá y cuánto de esa inversión que definitivamente es una inversión no estoy diciendo que sea un gasto le queda a nuestro sistema y cuánto el sector turismo le retribuye al sistema dado que uno de los objetivos que usted muy claramente nos presentó es el fortalecimiento del SINAC y en particular me parece que es excelente que el sector turismo se involucra fortaleciendo el componente sociedad o el componente fomento o el componente control y protección pero cómo fortalece el sector turismo el componente áreas silvestres protegidas en la región dentro de este plan en un corto o mediano plazo muchas gracias gracias a usted don Adrián bueno para ver si le caté un poco si bien es cierto cada pago que hacemos por el ingreso al área silvestres protegidas va al gobierno tal vez la pregunta que nos han hecho en otros casos es por qué no se invierte en el en la misma área silvestres protegidas que genera ese recurso como lo mencioné en una de las diapositivas nosotros tenemos 169 áreas silvestres protegidas las 169 áreas silvestres protegidas necesitan recursos de esas 169 tal vez 30 40 áreas silvestres protegidas reciben turismo y de esas 30 40 10 reciben turismo hablándolo considerablemente como volcán arenal entonces como sistema que somos tenemos una integración de esas áreas silvestres protegidas no podemos enfocarnos a invertir solamente en esas áreas silvestres protegidas porque no se nos caen las otras 150 o las otras 140 áreas silvestres protegidas cómo podemos hacer para que el sector turismo le retribuya un poco lo que hacen las áreas silvestres protegidas una opción como lo mencionó el compañero el colega del ICT es aprovechando lo que es la certificación de sostenibilidad turística creo que ahí como empresarios tenemos una responsabilidad de apoyar a las áreas silvestres protegidas que falta fortalecimiento falta el fortalecimiento en la relación entre tal vez entre el sistema o los empresarios o quizás tal vez habría que hablar por ese punto de vista de los empresarios de acatar o entender que debemos de apoyar las áreas silvestres protegidas a veces muchos no lo hacen pero por qué les vamos a ayudar a ustedes si ustedes están recibiendo mucho como les digo tenemos muchas áreas silvestres protegidas que conservar prácticamente el 25% del territorio nacional entonces creo que iría más por haciendo conciencia en el sector privado de la importancia de las áreas silvestres protegidas de trabajar en una misma línea de entender que las áreas silvestres protegidas son parte de la promoción de ese desarrollo y que no estamos por líneas diferentes y creo que sí debería de fortalecerse en ese sentido en la zona creo que es una de las zonas que tiene mayor cantidad de empresas con certificación turística por cual creo que sí deberíamos buscar esas alianzas con el sector privado no sé si por ahí va un poco más la pregunta donde teníamos la otra pregunta acá verdad caballero su nombre por favor y su pregunta buenas tardes mi nombre es Jody Morera y trabajo como guía de turismo en el sector de la fortuna mi pregunta es que si parte de este capital para mejorar el parque nacional volcán arenal incluye también lo que es pavimentar el camino porque bueno es algo también vergonzoso visitar un parque nacional que es tan concurrido y que la vía de acceso sea tan deplorable no solamente me refiero al parque nacional volcán arenal si también sitios como Caño Negro también el parque nacional volcán tenorio que son tan concurridos creo que el mejoramiento de estas vías también ayudaría al mejor desarrollo de las comunidades aledañas Muchas gracias don Jody Ok totalmente de acuerdo o sea totalmente de acuerdo en la necesidad de mejorar la infraestructura vial que tiene el país para acceder a las áreas silvestres protegidas si las vamos a promocionar como un destino turístico como todo proyecto hay reglamento hay un reglamento que debemos de cumplir y no podemos brincarnos ese reglamento dentro del reglamento del proyecto si bien es cierto entre el componente de inversiones está habido dos componentes que son las inversiones dentro del área silvestre como tal inversiones alrededor de las áreas silvestres protegidas estas inversiones se estarían ejecutando con el compromiso de los gobiernos locales en este caso las municipalidades pero el reglamento y es donde tenemos la debilidad en el proyecto que el reglamento nos dice que las inversiones se deben desarrollar en carreteras municipales o infraestructura municipal en el caso del parque nacional volcán arenal la ruta de acceso la que todos conocemos es una ruta nacional en el caso de Cayo Negro es una ruta nacional igual que que atraviesa entre los chiles y a salir al lado de Huatuzo y esto nos está pasando en muchas áreas silvestres protegidas inclusive nos reunimos en este caso por ejemplo en caso específico del volcán arenal con miembros de la comunidad del castillo nos reunimos con la municipalidad identificando tratando de identificar ese proyecto de infraestructura que podemos desarrollar fuera de las áreas silvestres protegidas tenemos esa limitante es una realidad que hay que buscar otras opciones para mejorar digamos en este caso lo que son los caminos de acceso las rutas de acceso vial creo que sería un esfuerzo no de una sola institución bueno ruta nacional le compende en este caso al ministerio de obras pero creo que si sería un esfuerzo de las instituciones un esfuerzo de los gobiernos locales un esfuerzo inclusive de la misma sociedad por exigir por tratar de buscar alternativas para mejorar esas rutas de acceso pero en el caso del proyecto específico el reglamento por ser rutas nacionales no podemos invertir directamente en esas carreteras otra pregunta allá al final tenemos otro caballero por favor su nombre y su pregunta señor buenas tardes don Albert mi nombre es Maynard Vargas soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y con respecto al proyecto que usted mencionó del BID que usted mencionó que el financiamiento finaliza en el año 2016 a mí me gustaría conocer si dentro de este proyecto existe o se contempla un plan de autogestión y continuidad del proyecto una vez que se finalice en este año es decir una estrategia que genere las capacidades que garanticen la continuidad del proyecto y que no se convierta simplemente un proyecto por decirlo de alguna forma asistencialista que da los recursos y después una vez que se finalizan los fondos no hay forma de cómo continuar las ideas y los proyectos muchas gracias gracias señor Vargas ok este en el caso del proyecto te menciono que actualmente se está desarrollando la estrategia nacional de turismo para el SINAC que es una herramienta que no tenemos va a ser nuestra guía en este caso para la implementación o el desarrollo turístico en las áreas silvestres protegidas a nivel nacional de igual manera se está realizando la actualización de los 10 planes de turismo de las 10 áreas silvestres protegidas que están dentro del proyecto estos procesos ya se están llevando a cabo inclusive con la participación de los empresarios y comunidades entonces ahí estaría la actualización igual de esa herramienta para continuar y orientar que esos proyectos sean exitosos y como lo mencioné en este caso ya existe la conciliación por ejemplo en el área de conservación Arenal Huerta Norte de un programa de turismo sostenible o sea ya existe un equipo de profesionales en turismo que era parte también de las habilidades que teníamos que le debería o le debe dar continuidad a esos procesos igual se está haciendo en las otras áreas silvestres protegidas muy bien muchísimas gracias agradecemos a don Adrián a don Yeudi y a don Maynor por sus intervenciones y la organización agradece también con un presente al señor López por su presentación con la cual finalizamos este encuentro muchas gracias señor López vamos a hacer el último bloque de regalías ya acá están consideradas las personas a las cuales se le anotó el número con marcador número 172 172 número 113 113 acá tenemos una joven número 204 204 los que se les anotó el número con marcador para esas personas sí para las personas con numeración en marcador el número 12 1-2 número 71 7-1 número 183 183 1-8-3 número 33 3-3 las personas que tienen numeración con marcador el número 7 número 7 de los que tienen el número con marcador número 37 3-7 número 119 1-1-9 quienes tienen su número con marcador el número 2 número 70 7-0 para quienes les anotó con marcador el número 4 número 4 9-1-9 número 91 9-1 número 64 6-4 146 146 1-4-6 número 7-8 7-8 21-4-6 31 3-1 158 158 1-5-8 53 53 5-3 5-3 número 198 1-9-8 1-9-8 1-9-8 vamos a los últimos a las últimas dos regalías y la última es lo que les comentaba gracias a las personas empresarias de la zona que se dieron dos noches y tres días en el hotel Villas Huetares esta regalía en el hotel Villas Huetares es para el número 201 201 201 201 tenemos el 201 a la 1 a las 2 a las 3 vamos con otro muy bien este hotel este hotel se ubica en Playa Hermosa Guanacaste muchas gracias a las personas que nos están cediendo este obsequio de dos días y tres noches y es para el número 97 9-7 un aplauso para el caballero la comisión interinstitucional de turismo y afines de la zona norte les agradece su presencia su participación en este lugar y queremos comentarles que a la salida en la mesa de registro se encuentran los certificados de participación de ustedes de igual forma en el mismo orden en que estaban los que hicieron el registro de esa misma manera por apellidos en un orden por apellidos van a poder retirar su certificado también queremos comentarles por favor solamente son los últimos minutos les voy a agradecer queremos comentarles que estudiantes del programa de cocina del INA a cargo del docente Manuel Tuz a quien recibimos en este momento han preparado para ustedes estos jóvenes han preparado para ustedes un refrigerio que vamos a compartir como cierre de esta actividad son estudiantes del programa de cocina del INA vamos a escuchar a su docente el señor Manuel Tuz muy buenas tardes es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo un poquito de lo que nos gusta a nosotros la cocina los compañeros los estudiantes son del módulo de cocinero C están iniciando en el INA tienen unos seis meses apenas ellos les van a explicar lo que hemos preparado hoy yo les voy a explicar dos cositas hicimos un fresco de piña con arroz lleva un poquito de licor para no pasarnos por ahí un chifrito tuvimos que cambiar el nombre como ya vieron ustedes un chifrito a los sancarleño espero que les guste y la compañera les va a explicar ahorita las demás preparaciones el compañero Luis es el primer estudiante sordomudo que tenemos a nivel de gastronomía del país y es un valor agregado es el más rápido que tengo entonces para aplaudir bueno buenas tardes nuevamente mi nombre es Priscila como decía el profesor somos estudiantes del módulo de cocinero C de Lina de la Marina yo les voy a explicar uno de los platillos que es un bayotín de tilapia esto es un filet de tilapia finamente picado arregladito y va en una vinagreta de mango buenas tardes mi nombre es Jocelyn Argueas y otra preparación que tenemos son unas cajetas de coco y piña es 60% de azúcar y 40% del producto de piña y coco mi nombre es Andrés Tukler y yo les voy a explicar el tamal es un tamal típico costalicense de maíz solo que en vez de cerdo utilizamos pollo ¿quiere decir algo usted más? no chifrito cierto es así entonces ahora es chifrito fresco piña fresco piña con arroz ahí los esperamos espero que disfruten de la comida y muchas gracias muchísimas gracias Salina a estos estudiantes y a su docente por todo el apoyo gracias a ustedes que disfruten estos bocadillos y que tengan una excelente tarde recuerden por favor su certificado de participación si son tan amables gracias y luego también queremos comentarles que en www.ondounet.com está la grabación de todo lo que ha sido este evento de el encuentro de turismo sostenible de la zona norte pueden visitar esta página electrónica y allí encuentran toda la toda la actividad en grabación www.ondounet.com perdón perdón Gracias. Les recordamos que los certificados los pueden retirar.